Los camagüellanos recordaron a Fidel a dos años de que sus restos fúnebres reposasen por unas horas en la plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramontelo Inás. Una gala político-cultural reunió el talento artístico de la provincia para junto al pueblo rendir tributo al líder histórico de la Revolución Cubana. Expresar que todavía vive en nosotros y que siempre seguiremos sus ideas. Por ser cubana y de saber que él luchó por mi revolución. El compromiso que tenemos con nuestro comandante en jefe, Víctor, nuestro padre, le agradecemos nuestra profesión, nuestra libertad. Mi compromiso, ser más fiel a nuestra revolución, cumplir con sus ideas. En canciones, manifestaciones danzarias y poemas quedó plasmado un homenaje sincero de varias generaciones al comandante. Al líder y guía cercano que pensó en los humildes. Por y para ellos, forjó una obra humanista que perdura. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.